¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Foragor y bienvenido hasta la época donde adelante! ¡Dual la que! ¡Bienvenido chicos hasta grandísima serie! ¡Y ahí vamos a continuar! En fin compañeros, gracias a todos por ese episodio 1 en el cual elegimos a nuestro starter de esta serie que era ni más ni menos que un Raijord que yo no sé si es bueno o si es malo, no tengo ni idea Tiene cabezado Zen, tiene viento cortante que es un ataque de doble turno No lo sé, la verdad es que no lo veo nada claro Pero bueno, hoy en teoría vamos a atrapar por lo menos, por lo menos a un nuevo Pokémon Así que chicos, toca rezar al dios azul para que me salga algo en condiciones y a ver que Icona es el Pokémon y contra quien nos tenemos que enfrentar porque supongo que ahora sí que ya nos metemos de lleno en el loque 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 Spoil, madre mía, de momento Pokémon de mierda, sinceramente te lo digo Entre el primer Pokémon que fue Shellos, luego creo que me salió otro No puedo escapar, no me rayes, no me rayes, no me rayes ¡Cometa Draco! ¡No me rayes! ¿Qué dices tío? ¡Cometa Draco! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, 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 yo! Es una broma esto, ¿no? Es una broma esto, ¿no? Es una broma esto, ¿no? No me jodas ¡No me jodas! Que no puedo ir, eh Que no puedo ir Que no puedo ir Cápetazo Zen, por favor te lo pido, eh ¡Lo falla! ¡Que hablas! ¡Huye! ¡Vamos! ¡Vamos! Mamá, mamá, cúrame Mamá, 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 mamá La mamá, la mamá La mamá Mamá, cúrame Mamá, cúrame Madre mía Casi perdemos el lo que aquí y ya lo que faltaba Casi perdemos el puto lo que aquí y lo que faltaba Pierdo lo que aquí, te juro que me voy de la vida, eh O sea, os lo puedo prometer Asegurar al 200% Que le voy de la fucking vida Si pierdo lo que hoy Gracias, mamá, cúrame los pokémon Vale, 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 vale Joder, no me lo fucking creo De verdad Cómo la vida es tan fucking injusta, tío Madre mía Spoing con Cometa Draco Bueno, por lo menos sé que Spoing tiene Cometa Draco Es lo único que sé, vale Yo que sé A ver, venga, va No quiero más pokémon No quiero más pokémon No quiero más pokémon Huye, 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 huye Huye, huye No puedo escapar No me jodas Excavar Ha hecho excavar Ha hecho excavar No puedo huir, ¿verdad? Ay, 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 ay Huye ¡Vamos! Madre mía Este excavar me reventaba Pero me reventaba de verdad Madre mía No puedo ser Este sufrimiento No puede ser real, eh Quiero comprar pokéballs ¿Me dejas comprar pokéballs? Gracias Hola, buenas tardes Ah, podía haber comprado ayer pokéballs Me cago en mi banda Vale, eh Diez pokéballs Es que da igual Diez pokéballs Venga, gracias, gracias Vale Eh Vamos a ir a la ruta de la izquierda Y atrapar un nuevo pokémon Venga, va Va, chicos A ver qué sale Que no salga mi youtube Por favor, te lo pido, eh Que no salga mi youtube Porque ya lo que... Como salga mi youtube me rayo, eh Como salga mi youtube me rayo Venga, va, 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 va Va, va A ver qué sale ¡Primar! ¡Pokémon! ¡Derruta! ¡Que es Spoin! Con Cometa Draco Spoin con Cometa Draco Spoin con Cometa Draco Eh Puff No, no No me hace mucha gracia La verdad Venga, eh Una pokéball Venga, va Atrápate, hermano No tiene huevos No tiene huevos No tiene huevos Atrápate No tiene huevos Así de una De primera De primera Va Venga, venga Gírate, gírate, gírate Uno No se quiere Buah, buah, buah Cometa Draco Hacele, hijo de Cometa Draco Míralo Me raya esto Esto me raya Me va a dejar jodido, eh Me deja jodido No me hagas crítico, por cierto No me hagas crítico, eh Macho crítico, chicos Macho crítico No puedo escapar Cometa Draco Un PS Un PS Te juro que pensaba Que perdía el loco aquí Te juro que pensaba Que perdía el loco aquí O le capturo O huyo Es que no tengo ni pociones, tío No tengo ni pociones En este juego no me dan pociones Huye ¡HUYO! Vale, vale No lo atrapo, no lo atrapo Vale Pues primera ruta Toma por culo Eh Esto es una puta broma Te juro que pensaba Que perdía el loco aquí, eh Te juro que pensaba Que perdía el loco Tío, en serio, tío Seguro que Frigo Ya tiene como 5 Pokémon, tío Seguro que Frigo Ya tiene como 5 Pokémon Y yo estoy aquí Tambalándome Por no perder el loco En la ruta Es que a mí me daría Una vergüenza Decirle a Frigo Ahora que he perdido el loco, eh O sea, a mí me da vergüenza, eh O sea, me da vergüenza Sinceramente lo digo, eh Me da fucking vergüenza Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me voy Siguiente Siguiente ruta Siguiente ruta Ruta 202 Va Me voy Va boys Oh Maya ¿Qué pasa, Maya? ¿Qué pasa, Maya? Anda, Fall Ahora que te voy en cuenta Me doy cuenta Aún no te enseño Cómo se capturan Pokémon Voy a enseñártelo ahora Paseo a lo que hago Vale, sí Enséñame por qué Porque yo desde luego No me acuerdo Cómo se capturaban Pokémon, eh O sea, desde luego Que no me acuerdo Sneasel ¿Qué hablas, loco? Sneasel Quizás sea Sneasel Priepo con derruta Hostia Sneasel sí me gustaría Como Castoro, eh La verdad Chimchar Bueno, venga, sí La verdad La ha matado ¡La ha matado! ¡Aaah! Que me parto la polla No la ha atrapado La ha matado ¿Qué hablas? ¡Ah! 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 ¿Qué dices? ¿Qué has visto? ¿Qué fácil? Pero si la has matado Subnormal Es que La verdad es que Mejor reducir los pesos Del rival Más de lo que le he hecho yo Pero es que No puedes reducir los rivales Del peso del rival Más de lo que has hecho Tú retrasada Es importante reducir los pesos Del Pokémon todo lo posible Te diré porque Un Pokémon sano Es muy difícil de capturar Y otra cosa También me hace Capturar Pokémon Si los duermes Algo usando un movimiento De esos que alteran estados Venga, va Me da 5 Pokémon Gracias La verdad Me he gastado 1000 Pokédulares Pero bueno Gracias, la verdad Muchas gracias Querida Maya Maya Vale Venga, va Ahora sí que sigue Ahora sí que sigue Después de haber perdido ya El lo que No sé cuántas veces En un episodio Es momento de atrapar El primer fucking Pokémon De ruta Vamos para allá Va, eh Va, va Primer Pokémon De ruta Que es A la Kazam A la Kazam A la Kazam A la Kazam Cabezas hacen Ida y vuelta A ver qué hace eso Uy, uy, uy 3 PS Vale, vale, vale Cabezado Zen Lo falla Tío Joel, deja de fallar Es que me estás tocando Los huevos ya, eh Viento cortante Ida y vuelta Vale, solo tiene Ida y vuelta Solo tiene Ida y vuelta Y eso es Tremebundamente bueno, eh Tremebundamente bueno Es increíble Como el primer crítico Del juego No ha sido mío Sino que ha sido un rival Es exagerado Exagerado Loco Es que es increíble Tormenta de arena De puta madre Tormenta de tonto Eso es lo que eres A la Kazam A la Kazam A la Kazama A la Kazama Viento cortante No mueras No mueras No mueras No mueras Vale, vale Eh Voy a probar Quizá Eh Intentar tirar una Pokeball Vamos a Probamos Venga va A la Kazama Hermano Venga va Entre tuyo Venga Vente Vente conmigo Vente conmigo A la Kazama Vente Mévete Mévete Pero muévete Mévete No se mueve tío Ida y vuelta Vale Se va golpeando Poco a poco Eh Voy a continuar Venga va Va Movede Hermano Movede Uno Dame una oportunidad Aunque sea Movede bro Movede Uno Solo una vez Chicos Solo una vez Chicos y chicas Amigos Amigos Y de vuelta Verás tú al final No si al final Tenemos un disgusto Tuyo Viento cortante No si es que al final Tenemos un disgusto A ver Es exagerado Esto No puedo No puedo atraparlo Chicos No puedo atraparlo No puedo atraparlo Si le tiro una pokeball El tío me hace Ida y vuelta No me mata Pero el siguiente Ida y vuelta Si me mata ¿Cuál es el problema? Que si falla la pokeball Y no se atrapa Me mata Entonces O huyo O intento matarle ¿Cuánto porcentaje Tiene cabezazo zen tío? ¿Cuánto tiene? De verdad 90 de precisión Es que llevas dos seguidas Llevas dos seguidas Tengo que matarlo Chicos Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo 100% Tengo que matarlo Con todo el dolor De mi corazón No puedo atrapar A la caza Cabezazo zen Tormenta arena Hace tormenta arena Hubiese tenido Una oportunidad Lo hubiese tenido ¡Lo falla! ¿Esto es una puta broma? ¡Esto es una puta broma! ¿Por qué está fallando tantos? Te lo juro que alucino Viento cortante necesita dos turnos Dos turnos necesita Entonces Me hace Es más rápido Cabezazo zen Tormenta arena otra vez Vale me ha retrasado tío He retrasado ¿Vas a golpear? Vale Muerto No puedo atraparlo Sinceramente No puedo atraparlo No podía atraparlo No podía atraparlo Tío De verdad ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones está pasando? En lo que está En la puta mierda Bien Ha subido de nivel Raijord Bien Dos rutas Dos pokémon Que no podía atrapar Porque la pokémon Es demasiado poco Para este puto Alakazam Me cago Me cago En la puta vida Necesito pociones Sin pociones No voy a ningún lado Necesito putas pociones Enfermera joy Dame pociones Necesito que alguien Me dé pociones aquí Dame pociones por favor Nadie me dé pociones aquí En este pueblucho De mierda Hola Dame pociones Viejo Viejo Ay Madre mía Madre mía Ay No me dais No me dais pociones Tío Me tiene que dar pociones Yo que sé El padre de Maya O algo así Me tiene que dar pociones A mi no me jodas Loco A ver Hola Buenas tardes ¿Me das pociones? Tío no me dan pociones Increíble Increíble Este va No Observa no me da Si no me dan pociones Estoy en la puta mugre Dame pociones Por favor Te lo pido Tío no me das pociones Tío Hola buenas tardes Dame pociones 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 No Hermanos En lo que está en la mierda Ahora mismo O sea En lo que está en la mierda Ahora mismo O sea Me matan Me matan Me matan Dame pociones Por favor No me das pociones No me das pociones Y el viejo este ¿Qué? Viejo Dame poción Poción No me dan pociones Tío Tío increíble Que no te den las típicas Cinco pociones De primer De Del principio Tío Todos los juegos Te dan cinco pociones Menos este De verdad Si es que me cago en Sino Y en la madre Que lo Roca suave Que no quiero una roca suave No quiero una roca suave Quiero una maldita poción Que le hagas Al Pokémon Y te cure Cojones Pues nada chicos Minuto 12 de vídeo Y estoy en puela arena Madre mía Frigo está ya En la liga Pokémon Frigo está ya Coño de la madre Frigo está ya En la liga Pokémon Te lo digo en serio O sea lo digo Vamos Como que me llamo Folabor Vale Pues venga Continuamos Venga Ya estaría Segundo Pokémon de ruta ¿Qué sería? ¿Qué sería? Slow bro Madre mía A este sí que no puedo matarle Voy a probar No le mato O sea no le mato ni de coña Viento cortante a lo mejor sí Oh pues sí Vale Cabetado Zeny le mata Bueno por lo menos Voy subiendo de experiencia Que creo que es lo más importante Ahora mismo Por cierto Un entrenador tío Un entrenador Un puido entrenador Vamos a levelear Tengo que levelear Wailor Anillo Igneo Anillo Igneo tío Anillo fucking Igneo Vale Estoy a nivel 7 ¿En qué nivel están los gimnasios? Necesito que alguien Me lo ponga Necesito que alguien Me lo ponga En Pokémon Diamante Repito Repito chicos Pokémon Diamante Vale Nos curamos No sé si subir al 8 O meterme ya de lleno No tengo repelentes Encima es que encima No tengo repelentes Porque no me los puedo comprar todavía A puta madre Creo que voy a subir al 8 De momento Un horsey Pues mira un horsey Sí que podía haberlo atrapado La verdad Me tiro bola Mira no me den la torra Por favor te lo pido Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado Uy Uf Encima es que no puedo Oigir ¿Sabéis por qué? Porque es un Pokémon Muy lento Y si Rayhorn Es un Pokémon lento No puedo oír Y eso es Y esa es la gracia de hoy Esa es la gracia de hoy Que no puede escapar En la mayoría de los encuentros Madre mía Yo no sé Cómo no he perdido El Loki todavía O sea te lo digo en serio Yo no sé cómo no he perdido El Loki Ha fallado Tres 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 Cabezados Zen Tío Madre mía Joel De verdad O sea El Rayhorn No tienes No es ganalokes No es un dios Ni Pokémon ganalokes Ni polla Vamos a pelear Ya que me la suda Venga vamos Vamos para allá Jámela 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 Por favor eh Yo soy un entrenador Pokémon Como tú Qué casualidad Como nos hemos encontrado Habrá que combatir Mayday 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 Estoy en la mierda Un Pokémon A ver Joder se para la cámara Me cago en la madre Que me parió Zubat Vale Zubat Bien 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 Zubat Chicos bien Vale ya estoy aquí Zubat bien Zubat es de puta madre Cabezas hacen Y de vuelta Bien 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 Joder Cabezas hacen Para tu casa Madre mía de un golpe De un golpe Venga Vete para donde has venido hermano A ver este tipo de veneno Es verdad que El tipo psíquico es súper eficaz Contra el veneno Venga Chefdona A tu casa hermana Chefdona Chefdona ¿Qué es esto? Chefdona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga a tu casa hombre A tu casa Vale Otro más Ay 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 Hola buenas Ay ay 저 여기 a la fecha Por si llega alguien Lucha conmigo A ver que le sacas ¿Dos? ¿Dos Pokémon? No Velosom Velosom Como tenga algo de tipo planta Ahí como tenga algo de tipo planta Como tenga algo de tipo planta Como tengo algo de tipo planta Es que soy tipo Soy tiraroca O sea, un planta me mata Y un agua Un agua también me revienta O sea, un tipo Madre mía Es que ese rejón está muerto, ¿eh? ¿Cabezas de celso? ¿Más rápidos? Sí Golpeale Mátalo, mátalo, mátalo 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 Muere, 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 muere ¡No muere, no muere, no muere! ¡Hyperrayo! ¡Hyperrayo! Soy roca No me afecta ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para! Bien, 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 bien ¡Uf! Estoy feliz Estoy feliz No me lo falles, ¿eh? Gracias Estoy feliz, chicos Feliz, vale Le queda uno Le queda uno Le queda un Pokémon Vale, eh, suba al ocho, por favor, Joel Suba al ocho, Joel Suba al ocho, Joel Suba al ocho, Joel Suba al ocho, suba al ocho ¡Bien! Sube al ocho Vale, perfecto Perfecto Vale, next 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 Jolteon La puta madre A ver, eh, que no tenga nada tipo agua Es más rápido seguro, ¿eh? Mega patada No me lo puedo creer ¡Mega patada, no! Uf No es muy eficaz Ah, vale, porque es tipo normal ¿Tengo cuerpo llama? ¡Tengo cuerpo llama! ¿Y qué objeto tengo? Que no me da cuenta, ¿eh? ¡Para tu casa! ¡Vamos! Y me paralizo porque tiene electricidad estática, tío En serio, Joel, tío Que qué probabilidad hay de que Joel, tío Joel, tío Randomizadamente Tenga una habilidad que sea Electricidad estática, tío Es que alucino, tío Te lo juro Alucino Es que no me lo puedo creer No me lo creo Venga, jo Venga, pa' tu casa, herman Pa' tu casa A ver, eh, dime que tienes algún objeto Por favor, dime que tienes algún puto objeto No tiene objetos Tiene cuerpo llama, ¿eh? Cuerpo llama, loco Puede que mara el mínimo contacto ¡Oh, boy! Vale, eh, tiene una defensa de la polla Lo único malo es la defensa especial O sea, un Un pistolita de agua Una burbujita Una burbujita Y le manda a A pastar Le manda a pastar A mi casa me manda, eh A mi casa A mi, pero vamos A mi, a mi Encho de casa, hermano Venga, enfermera, Joey Otra de tú por aquí Pero qué quieres que te diga, hermana Si no he podido atrapar Ni un puto Pokémon Ni ven frotalla Contra un puto Mewtwo Es que he tenido que huir Con un Mewtwo ¿Qué es esto, hermano? Madre mía Lo que mal empieza Mal acaba, yo no, eh Un repelente Lo quedaría por un repelente ahora, eh Lo quedaría por un puto repelente Slowbro Huye Vale, bien Bien, bien, bien ¿Cómo voy de velocidad? De velocidad, perdón ¿Cómo voy de velocidad? Eh, eh, eh 10 de velocidad Basura, creo, eh 10 de velocidad diría que es basura La verdad Venga, va Continúa Dime que hay nueva ruta o algo así, ¿no? Estaría bien Mejor si Eh, huye, 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 huye Vale Vale, aquí otro, ¿en serio otro? Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Una broma? Vamos a combatir Aunque ya sabemos que ganaré yo La probabilidad De que me hagan Un tipo tierra Un tipo agua Un tipo planta Aumenta Chief Kami Explode Explode Me cago en la verga, eh Explode Me cago en la verga Zen ¿Sono más rápidos? No Profecía Madre mía Me va a hacer un crítico No sé qué hace profecía Pero creo que el siguiente golpe es crítico o algo así, eh Lo cual me raya, eh Venga, va, va, va No lo falles, no lo falles No lo falla Golpea duro, por favor Que tienes 19 de ataque Va, 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 va Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Bien Vale Otro más, otro más A ver qué me hace Ay, 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 inversión No me jodas No sé qué era eso, tío Pero pensaba que doblaba el ataque Que yo lo había hecho Pensaba por un momento que hacía eso Te lo juro, eh Madre mía No sé qué es lo que hacía en versión Pero casi me da un síncope Te lo juro, eh Casi me da un síncope Casi me da un... Que me muero ahora aquí O sea, me muero en directo Joel suba el 9 Te quiero, Joel Látigo Aprende látigo, tío Látigo, tío ¿Qué es esto? ¿Un juego no random o qué? ¿Aprendes látigo, tío? Látigo, tío Te lo juro Es que alucino, loco Alucin... Látigo de puta mierda Hay un objeto ahí Mavois, 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 Mavois Puede ser una poción Vamos a intentarlo Vamos Joder Dos pasos y Pokémon, tío Dos pasos y Pokémon ¿Qué es esto? Horst y de mierda Huye No, no huyas Cabeza de cena a tu puta casa Vale, bien Quemado Joder Me quema, me cago en mi puta calavera Vamos ¡Flecha venenosa! Basura Espérate porque lo mismo hay pelea aquí o algo, eh Me recuerdo que hay... Lo mismo hay pelea con el puto rubio este Con frigo, Adri Hay pelea con frigo, yo creo, eh Hay pelea con frigo y no me la voy a jugar ni de coña Es que no me la juego Es que lo siento, voy a curar primero Vamos a curar primero porque creo que hay pelea con frigo Y si hay pelea con frigo, yo me rayo Si hay pelea con frigo, yo me putamente rayo y no me apetece No me fucking apetece Podría capturar Pokémon en la... En el lago... Veraz De hecho, antes de entrar en la ciudad, vamos a ir al lago Vamos a ir al lago a atrapar un Pokémon Porque es que quiero atrapar un puto Pokémon en este juego, ¿sabes? Es que me encantaría No sé si... No sé... Parecería que pudiera atrapar un Pokémon, la verdad Yo creo que os gustaría que atrapara un puto Pokémon, ¿verdad? Yo creo que sí os gusta... Os encantaría, de hecho Os encantaría ¿Aquí un objeto o algo? No hay nada, vale Orilla Velaz, ojo Se viene, eh Se viene Se viene Por favor, eh Espérate, ¿lo mismo hay algo por aquí? ¿Un objeto o algo? No hay nada Va, 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 va ¡Va! ¡Primar! ¡Pokémon derrotó que es... ¡Wailon! ¡Hola! Nivel 2 Tiene anillo hígneo Porque lo hemos visto antes Lo cual es trememundamente bien Vale, eh... Venga, va De una De una Ya sé que no puedes caer en una Pokéball O sea, es físicamente imposible Pero me da igual ¡Uno! Es que ni se mueve, tío Ni se mueven Imagen Me he quitado un PS Eh... Nada, yo creo... Le mata Cualquier ataque le mata, eh Cualquier ataque le mata Joder, colega La madre que me parió Eh, venga, va Va, 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 va Por favor, te lo pido Venga, va, atrapa Atrápate ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! No me lo fucking creo, tío No me lo fucking creo Anillo hígneo Que no me quitan nada Venga, va, 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 va Si se ha quedado en tres Es porque se puede atrapar O sea, no hay duda de esto No hay duda de esto Venga, va Tío, en serio O sea, me está rayando, eh Me cago en mi puta calabra, eh Va, por favor, Weylor, eh Ya, en serio, eh ¡Weylor! Coño, vente al equipo, coño Que te vas a hacer famoso, hermano Te van a ver 100.000 personas Todos los días Casi le doy a huir Casi le doy a huir, madre mía Venga, va, por favor, eh Va, venga, Weylor De verdad, ya, en serio Vamos Es que no se mueve, tío Corte vacío Crítico Me cago en 10 Eh... Mira Por favor Por favor, eh Por favor, te lo pido Que ni se mueve, tío Viento cortante le mata, eh Le mata Le mata, le mata seguro Es que es nivel 2 Es nivel 2, chicos No se puede atrapar Hasta que no consigas super bolas Esto va a ser dificilísimo, eh Uno Otra más Otra más Va, venga, venga Atrápate, por favor Te lo pido Uno Dos Poco a poco Venga, poco a poco Poco a poco Me quedan 4 Pokéballs, tío 4 Pokéballs Esto es una fucking bullshit, tío Una broma, tío De mal gusto Es una broma de mal gusto esto, eh 3 Pokéballs 3 Pokéballs Tío, en serio No voy a poder atrapar Ningún Pokémon en el día de hoy Increíble, tío Me parece lamentable 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 Penúltima Penúltima, por favor, eh Weylor Atlápate, por favor Te lo pido Venga, muévete Muévete, muévete Pero muévete, hijo de puta Voy a hacer viento cortante Voy a hacer viento cortante, ¿vale? Viento cortante A ver si con suerte no le mata esto Pero Le va a matar seguro, tío Si no le mata Pues bien Si bien le mata Pues bien también Es que He podido O sea, he hecho todo lo posible Para poder ataparlo Todo lo posible, ¿vale? Todo lo posible Ahí va No mueras 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 No muere, tío Yo que sé Que iba a morir O que no iba a morir Loco Atrápate Atrápate, por favor Atrápate, por favor Atrápate, por favor Y yo tengo que irte a morir Quiero retirar Y yo meLA ¿Vностью Está, Castoro Pokémon ballena de la polla ¡Vamos! Concha la lora ¡Castoro! Madre mía, lo que ha costado, chicos Lo que ha costado Mira, lo dejamos por aquí Mañana, mañana continuamos, chicos Vamos súper avanzados, eh Frigo seguro que hay Frigo está ya en la liga de Pokémon No, Frigo está ya empezando la siguiente serie Vale, bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Madre mía, vaya episodio Vaya episodio Vaya episodio Y es el número 2 Yo me voy de la vida Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Like, like, pero like Dejar un puto like, eh Venga, chicos ¡Chao, chao!